Noche a noche el desafío The Boss se roba todas las miradas de todos los televidentes. Este programa insignia del canal Caracol, obviamente llega a los hogares cada noche mostrando todas las pruebas que tienen que pasar los desafiantes, no solamente físicas, también emocionales y mentales. Una de las participantes que más ha llamado la atención en esta temporada ha sido Sarita. Esta niña desde que entró dentro del equipo beta, pero lastimosamente se queda a veces en sus capacidades físicas un poco limitadas, lo que hace que sus demás compañeros se vayan en contra de ella cuando pierden las pruebas o cuando se demoran mucho. Lo cierto es que esta chica hace poco tuvo un problema con una rodilla y muchos están diciendo que si no competía antes, ahora mucho menos. En el avance de hoy se puede ver cuando dice que Sara se tiene que ir porque es que no la está dando, la rodilla no la está dando y que lo que está haciendo es perjudicar al equipo. Sara la verdad tiene muchos sueños de estar en el reality y lo verdad es que no se le ha visto muy mal. Vamos a ver cómo se desempeñó en la prueba de hoy. ¿Será que Sarita se va del programa? ¿Será que terminará el desafío? ¿Alcanzará a terminar por lo menos el otro ciclo? ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.